Estuvo muy bien, yo acá desde el Hotel Director, que es el lugar donde yo, es mi centro, Rodrigo y Adrián, ¿cuál es Rodrigo y cuál es Adrián? Yo, el que te saludó es Adrián, así que... Adrián, Rodrigo. Sí, Juan Carlos Mareco. No, Rodrigo, sabes que tu cara me es muy conocida porque yo fui muchos años periodista de primer plano y me acuerdo que recibía muchas cuñas tuyas, no sé si te acuerdas de la época de primer plano. Sí, hemos hablado, nos hemos pasado data, porque bueno, siempre del lado de... Son las cuñas. Sí, son las cuñas, las dicas, las datas. Los datos, la data, claro. Obviamente el tema Pampita, Vicuña del otro lado, bueno, hay en este devuelta a través de Benjamín... Tantas cosas que nos unen. Tantas cosas que nos unen. Y, por ejemplo, ustedes como chileno, más allá de que vos, de tu lugar de periodista, pero también de seguir en la carrera Vicuña, un Vicuña sufrido, como se muestra en esta nota que recién leíamos algunos aspectos, por la China Suárez, por esa separación, ¿los enfurece contra ella? Mira, acá en Chile, yo le contaba el otro día a los chicos de Septentos Verdaderos, acá en Chile se está viviendo una situación muy extraña en torno a las farándulas. Acá casi no se puede hablar nada, todos lo encuentran frígolo, si tú hablas mal de alguien es muy feo. Yo participo en uno de los dos programas de televisión de espectáculo que están acá en Chile, pero son uno de los dos que hay, del patólogo que había antes. Y acá en Chile siempre se le presta ropa a los hombres. Este es un país machista, por lo tanto, Vicuña a nadie se le ha caído del pedestal. Sin embargo, la China, la China Suárez es la que aquí quedó peor. O sea, acá en Chile nosotros tomamos las declaraciones de ustedes, de que ella padecería una especie de síndrome, que la hace buscar hombres que están casados, este síndrome de Fortunata. Se ha hablado mucho de cómo es posible que una mujer pueda establecer relaciones con varios hombres, ya sea por WhatsApp, por teléfono, qué sé yo, por Instagram, estando con un hombre tan expuesto como Vicuña. Acá a Chile se le ve a Vicuña como un hombre que va a tener que salir de esta, pero como él es un picaflor, como él está acostumbrado a hacer esto, a todas las mujeres, yo siento que como que casi como que ni siquiera se han reído de él. Como que le toca tomar de su propia medicina en un punto. Exactamente, porque claro, uno en la interna podría decir, viste, tanto, tanto le hizo hasta que se la hicieron. Sí, 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 suele pasar. Claro, pero acá en Chile no se habla mucho de eso, se habla más que nada de, y karma también puede ser, si yo creo que todo lo que uno hace en esta vida se devuelve, por ejemplo, que entregas bueno es algo bueno que se te devuelve, ni lo malo, ni cosas malas. Mariela, pero él es querido, ¿no? Allá, digo, él es un tipo que más allá de todo. Lo que pasa es que hace muchos años trabajan esas series también, a veces que se dan por plataformas, pero no tiene un vínculo con la televisión diaria de ustedes, pero es un tipo querido, ¿no? No, mira, él está en una teleserie hoy día actualmente, que se transmite por Mega, que se llama Demente, donde él tiene el papel principal, y donde justamente él apareció con una expareja, que es Paz Bascuñán. Paz Bascuñán fue una de sus primeras parejas mediáticas en Chile. A ver fotos. Entonces, en esta teleserie, él se vuelve a encontrar con Paz Bascuñán, con Paz que incluso hasta se rumoreó que se iban a casar en algún momento. Ah, en su momento. Antes de que él se fuera. Antes de que él se fuera a Argentina. Antes de Pampita, claramente. Entonces, Paz Bascuñán se salva milagrosamente de este hombre, que le pone el gorro a todo lo que ve. Y definitivamente, él fue al otro lado de la cocina. ¿A ella le fue infiel con Carolina o fue mucho tiempo después lo de Pampita? Fue mucho tiempo después lo de Pampita, pero también dicen que a ella le fue infiel con varias mujeres. Ah, no, es un peligro. Una vez hicimos una cuenta, 14 chilenas famosas había salido él, creo que. 17 estuve leyendo el otro día. Ah, mirámoslo, nos quedó en tres. Después, contanos cuáles son las tres que nos faltaban. Oye, y con todas las que seguramente tiene muy escondidas, porque seguramente tiene que haber muchas conquistas escondidas. Ahora, chicos, yo les digo, aquí principalmente lo que la gente piensa es que hay una pena muy grande de que se destruyan familias. Se destruyó primero la familia de Benjamín con Pampita, luego se destruye esta familia que él estaba construyendo con la China, la familia de Guandanara también sufre los coletazos. Acá hay niños de por medio. Yo siento que ninguno de nosotros tiene la capacidad como para decir, oye, qué feo esto. Incluso el día de mañana yo, que soy una mujer casada, quién sabe la tontera que puedo hacer, o mi marido. Pero es la vida, Mariela, digamos. La vida es así. Ellos son famosos, pero es la vida de todo el mundo. La gente se separa. No se destruyen. Cambian la familia. Digo, también entiendo a veces, cambian el formato de familias y todo. Pero bueno, es entendible que la ataquen a ella, porque como vos decías, es una sociedad muy machista. Acá también se la atacó mucho a la China. Muy machista, pero yo creo que a la vez tiene que ver con el hecho de que cuando tú eres tan famoso y sabes que un clic tuyo, un hola tuyo, se puede hacer conocido en todo el mundo y puede llegar el día de mañana a tus hijos, yo siento que hay una responsabilidad mayor. Las personas que trabajamos... Mariela, discúlpame. Karina te saluda. Yo no creo que él... Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, por un lado, entiendo tu punto. Por un lado, creo que es la responsabilidad, que yo lo veo un buen tipo, más allá de que le gusten mucho a las mujeres y que se permita, digamos, todos los permisos, cuando se le vienen ganas, lo hace. Creo que es eso. No lo veo una persona irresponsable. Al contrario, creo que es un gran padre y creo, no sé si vos compartís esto que yo veo, tengo la sensación de que él está añorando, más allá de que respete la nueva familia que formó Carolina con Moritán, tengo la sensación de que él añora esa familia que tenía con Carolina. Es una percepción muy personal. Mira, yo personalmente también creo lo mismo. Y acá en Chile se siente en el ambiente un poco que él dijo, bueno, dejé mi familia, dejé todo esto, y ahora me voy con esta persona que casi me daba a tomar de mi propia medicina y también estaba formando una linda familia. Imagínate tú que él nunca había hablado de la familia de Pampita con Roberto García Moritán y cuando habla en la recta Belved, dice, construyeron una familia preciosa que es parte de mi familia. O sea, y después dice que además él está muy contento de que Roberto, que es un tipazo, dice, esté con mis hijos porque eso me da tranquilidad. Imagínate tú, yo creo que Benjamín debería haber estado siempre soltero. Yo creo que él a lo mejor puede ser un muy buen papá, pero quizás no es una buena pareja y a lo mejor va a sonar súper prejuicioso lo que estoy diciendo. Pero yo personalmente creo que habemos personas que somos mejores papás o mamás y de repente habemos personas que somos mejor pareja. Bueno, también hay distintas... Hay otros que me sacan la lotería que son buenos papás, que son buenos parejas. Igual, Mariela, uno porque está atado a la tradición, pero en realidad hoy en día pueden haber distintas formas de pareja. Tal vez él termina encontrando una pareja abierta y esa es la pareja que le hace feliz y ahí puede ser una buena pareja, ¿viste? Uno no puede... No, claro. Ahora, ¿qué dice la familia de Benjamín allá? ¿Algún momento habló la madre, la hermana? ¿Cómo toman esto? Nada. No, mira, les cuento. La familia de Benjamín Vicuña acá, no sé si ustedes ocupan este término allá, pero es lo más cuica que hay. Sí. La familia de... No, la familia de Benjamín. Benjamín está por encima del bien y del mal. Yo, de hecho, soy media vecina de ellos porque yo vivo en la parte cerca de Santiago que se llama San José de Maipo y ellos viven en Pirque, en una hacienda que es una mansión. Divina, una maravilla. Pero te diría que ni la de la película lo que el viento se llevó. O sea, no, no. Maravillosa. Cuando vino la China, la China... Ahí le propuso casamiento, ¿te acordás? Se decía que le había propuesto casamiento en ese viaje cuando estaban en la hacienda. ¿Te acordás que después se terminó pospuso? Sí, se pospuso. Y bueno, finalmente nunca se iba a poder ser un caballo. Sí, exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá de Benjamín también, ella es muy, muy elegante, qué sé yo, muy distinguida. Hermosa. Y con esto que estás contando, Mariela, te quiero preguntar con respecto a... Porque acá hubo mucho lío, mucha demanda de Benjamín con respecto a una economía de haberle dejado la casa a la China, pero que como que le había insumido a él muchas acciones familiares, pero es una familia adinerada y a Benjamín le va bien también como para dejarle a sus hijos y a la China una casa que hoy en día todavía lleva a un conflicto. Bueno, mira, ¿saben qué? Yo creo, por mi olfato, que ese conflicto que hubo de dejarle la casa o no no tenía que ver con un tema económico, tenía que ver con un tema de moral. Porque yo creo que la mamá de Benjamín le dijo, a ver, espérate un poco, o sea, está bien, ya, es la mamá de tus hijos y todo, pero mira lo que te hizo, y mal que mal, chiquillos, muy familia adinerada será, pero acá con la pandemia los adinerados cambiaron harto y después con el estallido social, entonces acá la gente hoy día está cuidando sus lucas, de hecho mucha gente chilena, muy adinerada, tiene miedo de las nuevas elecciones, que si a lo mejor van a dejar sus platas de acá, entonces yo creo que ese fue el tema. Ahora, con respecto a lo que estábamos conversando de si cualquiera puede elegir una vida o la otra, yo creo que aquí el problema, chiquillos, ¿saben cuál es? Que todas estas historias han terminado con escándalos, y uno que ha tenido peleas con el marido, que ha tenido problemas, qué sé yo, uno sabe que eso es traumático para los niños, porque cuando alguien se junta con su pareja y le dice, ¿sabes qué? Ya esto no da más, yo creo que tenemos que buscar lugares separados para vivir, conversémoslo, veámoslo con los niños, no es lo mismo que cuando tu mamá pilla a tu papá en el motorhome y desnudo pasándolo espectacular. Qué fuerte esa imagen. Mariela, quería volver un segundito a la madre de Benjamín, ¿es una mujer así, una picaceso, como decimos acá, una comecoco? ¿Es una mujer muy presente en la vida de Benjamín Vicuña, que podría haberle dicho esto que vos decís, mirá lo que te hizo, le vas a dejar una casa a esa? ¿Es una mujer así? ¿Se conoce esa historia, por más que sea gente lejana, como vos decís? Mira, mira, la señora Isabel Luco Morandé, que para que tú veas lo vinosa que es, ella es una mujer muy respetada por su familia, es como una matriarca. Entonces yo creo que ella sí tiene el poder de poder decirle a Benjamín, oye, bueno, una cosa es todo lo que tú hayas logrado con tu trabajo económicamente, pero como mamá, y yo creo que a lo mejor es incluso uno que no tiene ni la décima parte de lo que tienen ellos, quizás también le diría al hijo, oye, ojo, ojo con lo que estás haciendo, porque en el fondo también se hablaba de que Benjamín le había dejado esta casa a la China y que le había dicho antes, oye, ya, pero corta el deseo, quedamos en algo. Entonces, yo por lo menos, no sé, yo tengo una hija, tengo un hijo, si el día de mañana veo que mi hijo le ponen el gorro hasta por debajo de la oreja y después el otro está dejando casa, entonces yo creo que yo también le diría, oye, a ver, pensemos un poco bien las cosas. Y pero esta abuela, Mariela, una consulta, se ha hablado cuando Pampita ha ido a conducir, ¿cómo se llaman estos premios? Que ha parado en la casa inclusive de su suegra y que se ha hablado un poco de la mala relación, Viña del Mar, muy bien, perdón, se ha hablado un poco de la mala relación de la mamá de Vicuña para con la China, quizás por esto que comentás vos, la manera en la que iniciaron, la manera de haber roto una familia, bueno, digamos, ¿ella se ha manifestado, es real? Miren, yo tengo muy buenos contactos ahí y a mí lo que me comentaron fue que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él, incluso llegó a dar parte por Carolina. Y que tuvieron un tremendo escándalo, porque en el fondo, claro, ella le dijo, tienes una familia y mira lo que les ha pasado, la historia que los dos llevan juntos y mira lo que está haciendo. Y hubo un roche ahí, hubo un momento de tensión que perduró un tiempo, pero por supuesto, ustedes saben, una mamá de repente es capaz de perdonar cualquier cosa y en ese sentido ellos volvieron a estar bien. Ahora, sí, de que la China tenía una relación que no era la mejor con la señora Isabel, sí, yo tengo entendido que sí. Yo tengo entendido que ella, desde que llegó a la familia, la encontraba que era, acá en Chile decimos muy puntúa, con media pasada de que ella llegaba y quería disponer y mandar y que además también lo que yo supe era que era un poco, ustedes la conocen más a la China que yo, que era como media caprichosa y que si no me hacen el gusto, entonces me enojo, me voy, me vuelvo loca, cierro la puerta, no saludo a nadie, no miro a nadie. La tía reclara, Mariela, reclara, no, no, es placer escucharte, Mariela, porque aparte, bueno, también desde el otro lado de la cordillera está bueno saber cuáles son las percepciones y la última, justamente hablando de eso y en base a lo que venimos hablando, la sociedad chilena es pampitista, es carolinista, no es chinista, digamos, entre las dos, la quieren a Pampita, si tuvieran que elegir una mujer al lado de él. Se quieren con Pampita todo el rato, Pampita acá es una mujer muy querida, de hecho yo le tengo también un aprecio porque siento que es una mujer que ha sabido tomar las lecciones de la vida y ser inteligente. Tuvo una tremenda suerte porque se encontró con este hombre que supuestamente, yo lo que veo la ama y está formando una nueva familia. Ay, sí. Claramente acá, imagínense ustedes para lo pacato y lo doble estándar que somos nosotros los chilenos, una galla como la china, suero es como el diablo. Ay, no, lo peor, lo que ninguna suegra querría para su hijo. Mariela, y en medio de todo este escándalo, vos sabés que hay una tercera pata que es lo que nosotros llamamos el Wanda Gate. Wanda llega a Chile, ¿cómo les cae Wanda? Que bueno, es producto de un tema de China a su vez. China se desprende en Wanda, otra historia. Mira, nosotros en el programa Zona de Estrellas, que es el programa que yo participo de zona latina, hemos hablado harto de Wanda, sabemos que Wanda también tiene como un prontuario, no quiero decir prontuario, pero Wanda tampoco una historia un prontuario porque merece cárcel, merece cárcel vamos a decir que Wanda no es tampoco de la congregación de las carmelitas descalzas es parecido un festín una pena, escuchame el que esté libre de pecado que tiene la primera piel y una pena a Mariela hemos hablado de que ella hoy día está viendo si es que realmente vuelve o no con Mauro y que ojalá que fuera así, porque en el fondo lo de la China para mí fue como una especie de calentura que no debiera terminar con una familia te decía una pena que los programas de Chimentos estén en extinción en Chile ay si, que pasa pero escúchame con todo este festín para hacer que tienen nada más en dulce de leche tiene que ver con lo social que está pasando en Chile tiene que ver tiene que ver con el estallido y tiene que ver con la pandemia pero también tiene que ver chicos con que yo siento que es mucho más fácil hacer una televisión en donde tú no te atrevas a nada entonces así no ofendes a nadie que hacer una televisión que sea una propuesta yo esta crítica la he hecho acá en Chile la televisión chilena y los medios de comunicación han estado muy erraticos durante la pandemia porque pensaron que por estar en pandemia la gente no tenía que entretenerse o que a lo mejor ustedes y yo que trabajamos en espectáculos no merecemos trabajar yo siento que hay que eliminar los prejuicios todos nosotros trabajamos en medio de comunicación y los camarógrafos que trabajan en su programa y las maquilladoras que trabajan en su programa pagan universidades pagan casas tienen el mismo derecho que todos a trabajar y además respecto a lo que decís y en cuanto al público en sí mismo justamente aquí por lo menos en plena cuarentena cerrada la gente valoró que nosotros podamos entretenerlos con otro contenido porque obviamente la televisión tenía que informar y crear conciencia con el COVID y lo hizo pero un poquito uno de los principales animadores de nuestro país que es el catalogado como el más querido se llama Julio César Rodríguez y él es una persona que entrevista políticos en el matinal entrevista políticos en la radio entrevista en un programa de YouTube a cantantes y mientras se fuma un pito de marihuana los entrevista y conversa entonces yo siento que él es una de las pruebas más grandes de que la versatilidad es un gran valor hoy día no puede ser que haya personajes que solo sirven para reírse o solo sirven para temas serios todos vivimos de esto así que la pega sea bienvenida cuando quieras venirte a la Argentina acá te esperamos porque nos encanta tu estilo así que muchas gracias lindo, feliz yo también un gusto, un honor haber podido conversar con ustedes le voy a contar a mi mamá y a mi papá van a ver después que linda aplauso para Mariela que esté muy bien Mariela